La respuesta ahí un poco desde lo técnico y del estudio que uno ha hecho, uno se basa en esto, en las resoluciones que han tomado organismos que entienden de este tema, hablemos de la Organización Mundial de la Salud, de la cual la ONU hace parte, digamos, de esa referencia en cuanto a los niveles de radiación en que entiende que la sociedad o el ser humano no corre peligro de su salud. En ese sentido, uno hace un poco más el trabajo técnico de tomar ese documento científico que nos fija cuáles son los niveles límite y a partir de esos niveles es donde uno puede salir y corroborar si se están cumpliendo o no. Bueno, actualmente desde el grupo se están haciendo mediciones puntualmente en el servicio de telefonía celular en la ciudad, hemos hecho un poco el relevamiento del microcentro y bueno, sí, los resultados de las mediciones que ya próximamente las vamos a poner a disponibilidad de todo el ciudadano a través de una página web que hemos desarrollado, son niveles muy inferior, digamos, los límites que establece la Organización Mundial de la Salud. De todas maneras, lo importante a remarcar es que por ahí hay algunos ciudadanos que tienen el interés de poder tener el valor absoluto y no tan relativo a esta normativa. Bueno, nosotros vamos a brindar toda la información, es decir, el valor absoluto de la medición que se ha realizado en ese punto, como también el valor relativo, digamos, con respecto a la normativa que hay a nivel nacional e internacional. Gracias.